¿Podemos hacer esto por las buenas o por las malas? ¿Qué prefieren? Por las buenas. Muy bien, entonces nos tomamos todos de las manos y vamos a apuntar cinco cosas que no nos gustan de los demás. Igual no. No me gusta tu peinado. Carnal. No me gusta tu peinado.